Gracias, muchas gracias. ¿Qué dicen? Y se tenían que llamar Luises. Saludos a los tres pulmones. Dice que le gusta. A ver, a ver, Luis. ¿Les gusta con todo? Lechuga, queso, crema. Gracias, muchas gracias. Y aguas con el Luis y Luis Pirata. Bueno, el trío de Luises, porque los tres son pulmones y se les desayunan sin chesco. Uno se les desayuna sin chesco y los a converse. Es el pirata. El otro, el Luis Chalán, se la come completita. Es el mecánico de Caterror. Bueno, estamos aquí en la casa de Alex y de su familia. Y esta muchacha está cumpliendo años, ¿verdad? Felicidades. Muchas gracias. Es la esposa de Alex. Y les felicito por esta comida que nos han invitado. Así que estamos muy agradecidos porque no traemos ni un peso. No. Estamos quebrados. No, dale aquí al Chalán. Échale, muchacho, tú come. Exacto. Además, ustedes son grandes seguidores. Escuchan la radio cuando estoy en la radio. Todas las majaderías que digo. Sí, sí, digo majaderías. Sí, las entiendo. Pero bueno, estamos festejando su cumpleaños. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Que cumpla muchos años más. Primero día, así será. Gracias. Gracias. Y aquí está Paquito. Paquito, what's up? Hola, hola. ¿Vas a ir a Huasca? Sí. El año pasado ya estuviste con tu mariconera y todo. ¿Por qué se ríen o qué? Creo que me dijo que olvidé algo en Huasca. ¿Qué olvidaste? Su virginidad. No, no es cierto. No, no. Nada de eso. ¿Listo para el otro evento, Paquito? Ya, estamos listos. Bueno, nos vemos allá. Y los invitamos a ustedes también para que vayan a Huasca si quieren. Todos están invitados. Comida y bebida, este, allá va a haber de sobra. Los invitamos con mucho gusto. Sí, gracias. Todo gratis, Paquito. Yo y mi familia son como de 15. ¿Cómo? Mi familia son como de 15 pesos. Pueden ir todos. Ah, qué gracias. Donde come uno, come en 15. Así es. Así que vamos con ese paulo. Adelante, Luis, échale. Y sacámoslo, de colitos. Échale. Échale.